¿Qué cuido yo? Derechos, garantías y la gente, programas sociales, que es lo nuestro, mi militancia. Pero en términos del gobierno es para todos y yo no veo colores para coordinarme con los gobernadores. Y me llevo muy bien con los gobernadores de Guanajuato, de Jalisco, de Colima, del Estado de México. Es decir, con los vecinos, con todos, pero con mis vecinos me llevo bien. Y estamos avanzando en las fuerzas interestatales. Eso nos da un resultado maravilloso. ¿Dónde se refleja? Porque si no se va a acabar el tiempo. ¿Dónde se refleja esto? En que crecieron los empleos formales en Michoacán, lo doble comparado el primer bimestre de este año con el último del año pasado. Doble de trabajos formales registrados en el Seguro Social. Que el número de visitantes a Michoacán en Semana Santa casi llegó a los 500 mil entre Morelia, Páscoa, Uruguay, las playas, etc. Que va retornando paulatinamente la tranquilidad y la inversión al Estado. Y que se respire un ambiente de mayor tranquilidad y seguridad como resultado de un trabajo sistemático, disciplinado, con método, para que cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿Qué te puedo decir? Michoacán hoy es un Estado con gobierno de entrada, donde se cumple y se hace cumplir la ley, donde está restablecido el Estado de Derecho, donde se respetan los derechos de todos y cuentan mucho los derechos de terceros. ¿Cuál es nuestro reto mayor? De que estas cifras que yo tengo aquí, la gente no las percibe así. Claro, pues de luego, percepción es una habilidad, ¿no? Y entonces ya ahí es donde vale gorro el asunto, porque la gente, no, no es cierto. Pero ahí es donde ustedes me ayudan y me ayudan. Porque cambiar la percepción es muy difícil. Pues con resultados, ¿no, Gober? Con resultados, con hechos concretos y en donde se va, hay que demostrarlo, no hay otra. Se tiene que demostrar con resultados que la cosa cambió y ese será para mí lo mejor que me puede pasar en mi vida. Oiga, y una final rapidísima, personal, un poquito. Usted lleva en el mismo partido muchos años y además en un Estado que siempre ha sido perredista. Sí, que tiene miedo. Había este miedo, obviamente, en muchos momentos de perderlo como partido. Y yo le pregunto a usted, como gente michoacana, desde pequeño hay, ¿sí puede soñar uno con ser gobernador? ¿Naces en Michoacán y te dices, voy a ser gobernador? Sí, y aunque no haya nacido allá, pero si tiene derecho de sangre, entonces no vaya a ser. Derecho de sangre y de, ¿no? Familiar, se puede espiar, claro, claro. Bueno, aquí está la muestra, ¿no? Aquí está la muestra. Y además, un cuate como yo, nací en una condición muy adversa, madre soltera, analfabeto, y que con esfuerzo se puede. Pero es de chico líder, escuela, escolar. Bueno, yo cuando agarré el patín, pues ya no me bajé, ¿no? O sea, pero al principio fue muy difícil, pero ya cuando empecé... ¿Y cómo se aguanta con tanta adversidad? Cuando tienes convicciones, la verdad, superas cualquier cosa. Es decir, que te mueva algo. Es decir, yo nunca pensé, desde hace años, desde que salí de la escuela en Chapingo, que por raza se tenía que ir estudiando ahí. Cuando yo salí de Chapingo, me eché una mochila al hombro y me fui a la aventura a hacer la revolución. Y nunca pensé en que si el empleo y que cuánto me van a pagar. No tenía ni dónde dormir, dormía en las terminales y autobuses, en el camino. Ya aparecía fotografía, mis barbas. Pensando en un sueño de que esta cosa puede, debe cambiar. Entonces, digo, ya te aderecé ahí el comentario, pero la conclusión es, sí se puede. Todo lo que la mente humana es capaz de crear, se puede realizar. Pues mucha suerte para todas estas nuevas políticas y acciones. Y te invito a Michoacán, los invito. Hay que ir, ve a tu tierra, ve a Pascua. ¿A comer nieve de qué? ¿De nata? De pasta. De pasta. De pasta. Pero hay nieve de, ¿cómo se llama? De aguacate y de todo. Es un lugar aguacate. Son las mejores nieves del mundo, los de Pascua, ¿no? Sin duda. No me vas a cobrar por estar de... No, si les cobramos a los de allá, de la plaza. Gracias, gobernador. Mucha suerte y sobre todo que haya muy buenos resultados en materia de educación, seguridad y turismo. Por cierto, ayer instalé el Consejo Estatal de Participación Social para mejorar la calidad de la educación. Lo que era impensable en Michoacán, sí hizo el proceso de evaluación de los maestros y estamos retomando la ruta. Porque el gobierno es el responsable en materia educativa. Entonces, el Estado tiene que cumplir con esa tarea, como otras, la salud, la seguridad pública. Pero en materia educativa, que es el tesoro más grande que te puede dejar tu familia y que el Estado es el responsable de garantizarlo, tenemos que tenerla de calidad. Por eso te compartí, no sé, o te comparto, mi programa de becas, Beca Futuro. Este año voy a becar a 50 mil jóvenes. Hay mucha diserción, o había en Michoacán. Ay, somos el primer lugar en diserción escolar en secundaria. Entonces, tengo hasta la cifra, 60 mil jóvenes o más niños que solo estudiaron el primer de secundaria y ya salieron de la escuela por una serie de razones, en traer la falta de apoyo. Por eso va al programa de becas, que el 5 de abril se cerró la convocatoria. Y voy por una meta de 300 mil. Y voy por el transporte escolar gratuito. Y voy por acercarles las escuelas. Y voy por la cobertura educativa. En fin, digo, yo sé que en radio son los tiempos cortos, pero puse en marcha al médico en tu casa, que firme un convenio aquí con el gobierno de la Ciudad de México. Y está teniendo mucho éxito. Ya estoy entregando infraestructura hospitalaria. Tengo certificado que no baje el abasto de medicamentos. Les estoy entregando hospitales de primer mundo. Es una cosa maravillosa. No lo podría hacer si no tuviera el apoyo del gobierno federal. También, te voy a decirlo, el Comisionado Nacional de Seguridad Popular nos ha apoyado de manera formidable, que le agradezco por Michoacán. Y los michoacanos se lo agradecen. Y eso nos va cambiando el rostro del Estado. Es que hay lugares, ciertamente, donde uno tiene que voltear a ver como mexicano, más allá de cualquier partido, y decir, bueno, necesita Michoacán apoyo, como lo pueden estar Guerrero, como lo pueden estar todos los estados de la República. Sí, porque al final del día somos una sola nación. Así es. Y lo que le duela a un Estado afecta al resto. Y un Estado como el nuestro, por donde pasan las venas de México, porque Michoacán cruza las venas de México, pues yo creo que es pertinente, pero más necesario, solidario, estar al pendiente qué pasa con nuestro Estado. Y también nosotros hacer lo que nos toca, porque luego descuidamos. Y no toda la culpa del gobierno tampoco, claro. Pero por un lado la sociedad, pues también nosotros como gobierno michoacán dejamos de hacer muchas cosas, independientemente otra vez de origen partidario, dejamos de hacer muchas cosas. Y hoy pagamos las consecuencias. Entonces vamos a estar muy pendientes. Y ojalá tenga oportunidad de verlo pronto y que vayamos viendo los resultados. Claro que sí, en unos tres meses hacemos otro corte, a ver cómo vamos. Nos va a encantar. Gracias, gobernador. Gracias. Y a ver qué nos tiene Marisela Salazar, coordinadora de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura. Hola Claudia, te cuento que el secretario de Cultura, Rafael Tobar, dio a conocer el programa del año dual México-Alemania, un intercambio cultural entre ambos países, que inició con la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto, donde el 11 de abril inauguró la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza en el Museo Martin Gropius Bau de Berlín. Y bueno, habrá muchas actividades desde música, danza, teatro, cine, también arqueología y, por supuesto, literatura. Aquí en México esta iniciativa será inaugurada el 6 de junio con un gran concierto en el que participan la Orquesta Juvenil Carlos Chávez y la Orquesta Juvenil Federal de Alemania, bajo la batuta de Alondra de la Parra. Toda la información, Claudia, está en www.alemania-mexico.com. Pues les recordamos que estas y muchas otras actividades para esta semana las pueden consultar en www.mexicoescultura.com, que es una cartelera nacional. ¡Gracias!